Mi nombre es Laura Sifuentes, yo nací en la ciudad de Popayá, pero he vivido mucho, mucho tiempo en la ciudad de Cali. Estudié en Cali, en la Universidad del Valle, Biología, con énfasis en genética. Posteriormente a esta parte de biología, ingresé al doctorado en ciencias de la Universidad del Valle. Terminé mi doctorado en la Universidad del Valle. Mi área de trabajo durante el doctorado fue la genética del cáncer, principalmente orientada a la que es cáncer de mama de tipo hereditario. Posterior a eso, durante dos años estuve vinculada a un proyecto de investigación de conciencias, también en el área de cáncer de mama, en genética del cáncer, en uno de los grupos de la Universidad del Valle. Esa ha sido básicamente, digamos, mi experiencia a nivel de investigación. A nivel de docencia, he sido docente en diferentes universidades, en la Universidad del Valle, en el programa de Biología, también en la Universidad San Martín, en el programa de Medicina, en la Universidad Libre. Estuve vinculada a la residencia en hematología y oncología clínica de la Universidad Libre, trabajando en toda la parte de oncología molecular y actualmente en la Universidad Cooperativa como docente investigadora de la Facultad de Odontología. Mi recorrido en lo que ha sido la investigación en cáncer empezó durante mi doctorado. En ese momento hicimos una investigación orientada a identificar las pacientes con cáncer de mama que tenían un antecedente o un componente hereditario. Ahí identificamos algunas variantes o algunos daños en el ADN que predisponen a las pacientes a desarrollar cáncer en dos genes que son muy importantes, que son el BRSA1 y el BRSA2. Adicionalmente, estuve también un tiempo en la Universidad de Chile trabajando con algunos otros genes y logramos identificar toda una serie de variantes que generan esa predisposición a la enfermedad. Ahora en la Universidad Cooperativa, desde el área de la odontología, estoy trabajando principalmente en todo lo que es cáncer de cabeza y cuello. Resulta que el cáncer, por ejemplo, a nivel de oral, farígeo, toda esta parte aerodigestiva superior está muy asociado con lo que es consumo de cigarrillo. Entonces, en este momento, mi investigación, digamos, está orientada principalmente a identificar el porqué a algunos de los fumadores les da cáncer y a otros de fumadores no les da cáncer. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar toda esa parte de predisposición genética a la enfermedad. ¿Qué tenemos que hace que, digamos, podamos desarrollar ese cáncer oral o ese cáncer farígeo más fácilmente? Y la investigación en este momento está orientada en esa parte. Entonces, ¿qué queremos hacer? Mirar en toda esta población del suroccidente qué factores genéticos presionan al desarrollo de esta enfermedad y de esa manera poder identificar personas con mayor riesgo en las que haya una mayor vigilancia, digamos, a nivel de salud. Pues hago parte del grupo GIOT, que es el grupo de odontología de la sede Pasto. Dentro de la línea de investigación, dentro del proyecto que estoy manejando actualmente, tengo dos estudiantes que están empezando a trabajar conmigo en toda esta parte de cáncer. Estamos, digamos, abriendo camino porque es una línea que no se estaba trabajando cuando yo llegué a la universidad. Entonces, estamos empezando a abrir camino. El trabajo con los estudiantes ha sido satisfactorio. Son juiciosos, muy interesados los estudiantes con los que estoy trabajando en, digamos, en responder a lo que la investigación nos demanda. Entonces, digamos que ha sido un buen trabajo con los estudiantes. Como les comentaba, estamos apenas trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hacer o lo primero que estamos haciendo es hacer el levantamiento a nivel epidemiológico porque no tenemos datos certeros en realidad. Entonces, digamos que el primer trabajo, aparte de hacer toda esta parte de investigación a nivel de la predisposición genética y esto, es hacer un levantamiento de cuántos casos tenemos, a qué factores de riesgo están asociados. Entonces, en unos pocos meses esperamos tener unos datos reales, ¿sí? Porque hay mucho subregistro, digamos, en las estadísticas a nivel de lo que son los entes de salud. Entonces, queremos tener unos datos reales de esta incidencia, de este cáncer de cabellanza y cuello y de qué tan están expuestos nuestra población a los factores de riesgo implicados. Pues la población se vería beneficiada fundamentalmente en que si eres una persona fumadora que tienes esta predisposición, vas a poder echar mano o digamos que el sistema de salud tendría que estar mucho más alerta contigo, tendría que generarte todas unas estrategias de prevención, de diagnóstico previo para que si la enfermedad se llega a desarrollar sea, digamos, identificada muy tempranamente o idealmente poderla prevenir. Es decir, que le podemos decir a esas personas si tienen esa predisposición para manejar los factores de riesgo, es decir, para evitar que se expongan estos factores de riesgo y la enfermedad pues no aparezca.